Todo lo tengo yo, desde que encontré tu amor, tanto tiempo esperándolo, pero al fin llegó, y no hay una pena la espera, eres una bendición, yo grito por lo que quieras, quiero darte el ojo de mi, y hacerte muy feliz, y la vida entera, que sería de mi, si tu me faltaras, no se como voy a vivir, si no está tu cara, es la niña de mi corazón, la que me entulce el alma, sin ti mi vida no tiene razón, y pierdo la calma, que sería de mi, mujer amada, que sería de mi sin ti, mujer amada, yo no se como voy a vivir, si tu me faltaras, eres tu quien me calma mi ser, la que me encanta, sin ti no tengo nada, contigo tengo todo, ese día de mi sin ti, mujer amada, yo no se como voy a vivir, si tu me faltaras, eres tu quien me calma mi ser, la que me encanta, sin ti no tengo nada, contigo tengo todo, no tengo nada, con ti no tengo nada, ya no tengo nada, no se como voy a vivir, si tu me faltaras, ver esas pones zonas, ven y la vida, miros a mi, mujer amada, que sería de mi, si tu me faltaras, la razón de que existía, La que llenando mi vida, la que en sus brazos me empalara Si tú me faltaras En mi pensamiento siempre estás tú, solo tú No sé qué día, si tú me faltaras Si tú me faltaras No te vayas de mi vida, quédate Sabes cuánto me encanta Sabes cuánto me encanta Ya mi pensamiento no puede vivir sin ti ¿Qué sería de mí? Mi tormento, mi ternura, la razón de bien ¿Qué sería de mí? Si en tu viaje no sobraste a esas cosas así ¿Qué sería de mí? Si donde tengo el miedo, seguro puedo morir ¿Qué sería de mí? Yo no sé qué voy a hacer Que yo no sé, que yo no sé Yo no sé qué voy a hacer Me encanta que paso, no sé decirte como fue Yo no sé qué voy a hacer Pero me encantas demasiado y de ti me faltaré Voy a hacer sin ti Sin ti ¡Qué maravísima, 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 increíble! Ya sabes que como divina se premia como siempre con la mejor...